Siempre has escuchado que los niños son el futuro. Pero ¿y tú? ¿Realmente lo crees? Si la respuesta es sí, tal vez la educación sea tu vocación. En la Universidad Europea sabemos que educar no va solo de enseñar asignaturas. Es educar en valores y tecnología. De esto va la educación del futuro. Hablamos de inspirar a las nuevas generaciones, ayudarles a crecer, a ser mejores. Y para eso es necesario renovar la educación desde el aula, introducir programación, generar un pensamiento crítico, incorporar nuevas tecnologías y todo esto hacerlo en otros idiomas. Sé el verdadero influencer de tus alumnos o la próxima directora de un centro educativo. No te conformes con ser docente, ve más allá. Ven a la Universidad Europea y fórmate con los mejores profesionales en activo. A través de nuestro aprendizaje experiencial. Y cambia tu vida para un día cambiarla de muchos otros. ¡Gracias! ¡Gracias!